Cuéntame cómo te va, madre mía yo te quiero Hoy he vuelto a tu regazo, después de haber servido Madre yo te quiero tanto, yo te amo tanto como tú lo hacías Madre yo te quiero tanto, yo te amo tanto como tú lo hacías Cuéntame madre mía, cómo te va desde tu ausencia La Policía Nacional de Perú, te canta en tu día Cuéntame cómo te va, madre mía yo te quiero Hoy he vuelto a tu regazo, después de haber servido Madre yo te quiero tanto, yo te amo tanto como tú lo hacías Madre yo te quiero tanto, yo te amo tanto como tú lo hacías Mi retrato he dejado, y a las calles he marchado Mi servicio he convocado, y a la policía esperar Madre yo te quiero tanto, yo te amo tanto como tú lo hacías Madre yo te quiero tanto, yo te amo tanto como tú lo hacías Madre yo te quiero tanto, yo te amo tanto como tú lo hacías Madre do gasta, youántas he marchado, y a las callas reverteams Madre yo te quero tanto, yo te amo tanto como tú lo hacías Madre yo te amo tanto, yo te amo tanto como tú lo hacías